Hola, vender ropa por internet y ganar lo suficiente como para vivir de ello depende de tres claves. Número uno, tener un sitio web, una tienda online optimizada estratégicamente para vender ropa. De eso hablé en el video anterior de esta serie y te dejo el enlace acá arriba por si deseas verlo. Número dos, pagar por publicidad, mostrar anuncios y que la mayor cantidad de gente dentro de tu nicho objetivo se interese por lo que tú estás vendiendo. De eso trata este video. Y número tres, lograr que una persona que te compre por primera vez lo siga haciendo en el tiempo de manera reiterada. Y no solo eso, sino que también vaya aumentando el nivel de gasto que realiza en tu tienda. Si este video llega a los 100 me gusta, el próximo video se tratará sobre eso. Comencemos. Tú te preguntarás, ¿por qué tienes que pagar por anuncios si es que con un perfil grande de Instagram también puedes vender? Bueno, coloquemos un ejemplo. Si tú tienes un perfil de Instagram con 10.000 seguidores, que es algo bastante difícil de conseguir, sobre todo en el rubro de las tiendas de ropa, se ha demostrado que entre un 3 y un 4% de esos 10.000 seguidores van a ver tu producto, tu publicación diaria, entre 300 y 400 personas. Y de ahí vas a poder sacar una venta. Ok, de eso no hay problema. Pero cuando tú pagas por publicidad, esa cifra de las personas que ven tu producto llega a 7.000, 8.000 personas diarias. Y de ahí tienes muchísimas más chances de hacer no solo una, sino varias ventas. Tú te preguntarás, ¿cuál es el costo de esto? Bueno, en las campañas que están suficientemente optimizadas, no, en realidad no suficientemente, medianamente optimizadas. Y en ciertos nichos, la gran mayoría de los productos para ropa de mujer, puede ser cada 1 dólar invertido, 1.000 visualizaciones. Otra ventaja de la publicidad es que yo puedo mostrar constantemente un producto a la persona para así interesarlo y madurar su proceso de compra. Si yo utilizara un perfil de Instagram, subo un producto, ok, y lo van a ver 300, 400 personas, como en el ejemplo, ok. Pero conforme pasen los días, ese producto va a caer en el olvido, al menos que sea muy popular, que no suele pasar con la ropa. Con los anuncios, yo puedo mostrarlo varias veces, 5, 7 veces si es que yo quisiera. Y la primera vez, genero interés, pero a lo mejor no lo convenzo de comprar. La segunda vez, ya con el interés presente y detallando más el producto, lo voy convenciendo. La tercera vez, ya lo convencí, pero a lo mejor no tiene el dinero. Pero en la cuarta vez, está convencido y lo encuentro con el dinero presente para que así realice la compra. O a lo mejor ni siquiera ahí lo realiza. Y cuando yo le muestro el producto por quinta vez con un descuento, ahí sí termina por comprar. Entonces, mientras más yo muestro el producto, más chances tengo de vender. Una tercera ventaja, e igual de importante que las otras dos, es que los anuncios se pueden segmentar. Y te voy a colocar un ejemplo. Si yo tengo mi perfil de Instagram con 10.000 seguidores y que cada publicación la ven entre 300 y 400 personas diarias, dentro de mis seguidores, dentro de mi nicho de mercado, existen variaciones en perfil de consumidor. Entonces, algunos quizás me están siguiendo por los zapatos que yo vendo, pero otros a lo mejor me están siguiendo por los bolsos que yo vendo. Y cuando yo subo un zapato, el 50% de esos 400, es decir, 200 personas se van a interesar por el zapato, pero las otras 200 que me siguen porque vendo bolsos, no les va a interesar. Entonces, el alcance de mi publicación baja muchísimo más. Cuando yo hago anuncios, cuando pago por anuncios, yo puedo decidir la edad de la persona a la cual va dirigido el producto que estoy promocionando, el sexo, la ubicación, los gustos. Y dentro de esos gustos, puedo colocar específicamente que le tienen que gustar los zapatos. Entonces, las 7000 personas que me ven al día, les gustan los zapatos y tengo muchísimas más chances de interesar y de vender el producto que estoy promocionando. Paréntesis, notarás que hay muchos números involucrados. Y esto es así porque es un negocio. Por eso te invito a que te suscribas a este canal porque yo todos los lunes subo videos con estrategias desde un punto de vista práctico, pero con un enfoque 100% en la venta. Y tú me preguntarás, ok, pero ¿cómo publico un anuncio? Yo te digo, ingresa a Google, busca Facebook Ads y esa es la plataforma de anuncios de Facebook tanto para Facebook, valga la redundancia, como para Instagram. Tú ingresas, te inscribes, creas una campaña, vinculas tu tarjeta de crédito porque hay que pagar y empiezas a publicar anuncios. La verdad, es más fácil de lo que suena. En YouTube hay muchos tutoriales gratuitos al respecto. Y si tú deseas que yo haga uno más técnico, por favor déjalo abajo en los comentarios. En este tipo de campañas, YouTube suele utilizar tres formatos de anuncios que me dan muchos resultados. El primero, el del anuncio simple, en donde yo muestro solo un producto en una imagen grande. Aquí yo utilizo el producto estrella, el que yo sé que me va a llevar mucha gente hacia el sitio web y así vender ese mismo producto o los productos complementarios. El segundo tipo de anuncio que yo utilizo es el de catálogo, en el cual dentro del anuncio yo hago un scroll horizontal y puedo ver toda la colección que yo estoy ofreciendo. Ese genera muchísimo interés. Y por último, también existe el de catálogo con una experiencia incorporada. Es el mismo anuncio con scroll, pero solo si yo le doy un clic, se abre una experiencia nueva dentro de Instagram o Facebook donde aparecen los productos más grandes. Pero yo le puedo agregar texto y esto es importante porque con el texto yo puedo convencer de que soy la mejor opción, de que tengo los mejores precios, de que la calidad de mi producto es la mejor, etc. Entonces, con estos tres tipos de formatos de anuncio, yo tengo mayores chances de generar interés. Y el interés es el que finalmente va a conseguir las ventas. En tus anuncios debes ocupar dos tipos de imágenes. Una, en donde se vea la prenda siendo utilizada del cuerpo entero. Y número dos, en donde haya un acercamiento a esa prenda para así poder ver los detalles. En los textos de tus anuncios, tú debes ser persuasivo. Debes explicar qué va a sentir esa persona cuando esté ocupando tu prenda. No malgastes tu tiempo escribiendo la cantidad de stock disponible, los métodos de envío, la forma de pago, etc. Porque eso lo va a ver la persona dentro de tu sitio web. Tú solo enfócate en crear interés. Eso sí, tampoco utilices mucho texto. Deja que la imagen sea quien llame la atención. Que el producto por sí mismo sea quien genere interés. El texto solamente está para complementar. Voy a resaltar el punto de que no debes colocar el precio dentro del anuncio. ¿Por qué? Porque si yo muestro un anuncio y este anuncio le genera interés a una persona pero no tiene el precio, va a querer saberlo. Le va a dar clic y va a ser dirigido al sitio web. Cuando le da clic, yo consigo estadística y sé que ese anuncio está funcionando. Y número dos, según el video anterior de esta serie, yo tengo más chances dentro del sitio para convencer a esa persona de que me compre. Aunque el valor esté un tanto elevado. Por el contrario, si mi anuncio tiene el precio, la persona que le llame la atención el producto va a decidir ahí mismo si lo compra o no lo compra. Porque ya sabe el precio. No le va a dar clic, entonces yo no sé si el anuncio está funcionando. Y número dos, no voy a tener la opción de convencerlo para que me compre. Otro punto a considerar es que nunca debes ocupar las promociones para generar interés. Solo utilízala para liquidar el stock. Te dejo un video acá arriba en donde hablo sobre ello. Para finalizar, tú me preguntarás, ok, ¿y hay otras consideraciones a tomar en cuenta? Sí, por ejemplo, cuando tú lances una campaña va a aumentar el número de tus seguidores en Instagram. Ponte tú. ¿Por qué? Porque a la gente que vea tus anuncios le va a interesar lo que tú estás haciendo, lo que tú estás vendiendo. Y va a querer saber más de ti. Te va a seguir. La ganancia está en que cuando dejes de publicar anuncios, esa persona va a seguir sabiendo de ti y viendo tus productos. Y a lo mejor, en un futuro, te compre sin necesidad de que tú pagues por anuncio. Otro detalle importante, incluso más que el anterior, es que durante el primer año solamente, la inversión que tú hagas en anuncios para tu tienda de ropa va a generar ventas. Eso es verdad. Pero estas ventas te permitirán cubrir solamente los propios gastos de la campaña y no va a generar ganancias a tu bolsillo. ¿Y por qué se debe esto? Porque en el primer año, el algoritmo de tanto de Facebook como de Instagram deben acostumbrarse a tus anuncios y saber descubrir a qué perfil de persona mostrárselos. Y tú también debes saber cómo crear tus anuncios y optimizar la campaña. Ya, a partir del segundo año, con todo este conocimiento adquirido por parte tuya y por parte de la plataforma, va a ser mucho más fácil y rentable mostrar los anuncios. Y ahí sí verás el dinero en tu bolsillo. No obstante lo anterior, en algún momento, si es que tú deseas crecer, deberás empezar a pagar por anuncios. Y por más que en el primer año, las ventas que tú realices gracias a la campaña solo te sirven para cubrir los gastos de la campaña, también vas a empezar a generar datos. Datos en tu sitio web, datos en la plataforma. Estos dos elementos van a ser los que te permitan a esa persona que tú le vendiste una única vez, seguir vendiéndole en el tiempo y que vaya aumentando su nivel de gasto dentro de tu tienda. Y es ahí donde está la ganancia de este modelo de negocio. De este tema en particular, hablaremos en el próximo video. Y eso sería todo. Dale un me gusta si el video te ha gustado. Suscríbete al canal que eso me ayudaría muchísimo a crecer. Cualquier duda o comentario déjalo abajo que yo lo leo y respondo todo. Saludos y nos vemos en un próximo video.